Hola gente, ¿cómo andan? Buen día. Bueno, buen día para ustedes, tal vez, para mí es un día jodidamente estresante, vino estresante desde ayer. Estoy hablando despacito, se pueden estar preguntando por qué. Son exactamente... les voy a mostrar... 6 y 13 de la mañana, día 12... no, perdón, 23 del 12. Siempre me pasa lo mismo y termino diciendo los días al revés. ¿Por qué, Yuli, estás despierta a las 6 y 13 de la mañana? Porque nunca dormí, chicos. Y no es que, tipo, es la primera vez que me pasa. Me pasa bastante seguido. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy viajo. Hoy viajo y tengo que tener un montón de videos listos en el canal y estuve toda la noche grabando, toda la noche editando. No doy más. Supongo yo que voy a dormir en el avión, pero bueno, nada. Quería arrancar el vlog ahora, a esta hora, para que ustedes vayan sabiendo todo lo que voy haciendo en el día y los voy a estar llevando conmigo durante el vuelo, supongo yo, durante todo el día de hoy. Bueno, dijimos que son las 6 y 13. Mi avión... o sea, mentira, mi avión sale como a las 2 de la tarde. Yo tengo que estar en esa isa, tipo, 11 de la mañana, por lo cual tengo que salir de mi casa, tipo, 10, 10 y media, dependiendo de cómo esté el tráfico. Así que me quedan aproximadamente 4 horas para irme. En estas 4 horas tengo que terminar 2 videos, tengo que terminar de hacer la valija y tengo que ir a la casa de mi hermano a darle de comer a mi sobrino. Y volver. Tengo que hacer todo eso en 4 horas. ¿Cómo voy a hacer? No tengo ni idea. Me vas a preguntar si desayuné. No desayuné. Así que me voy a hacer un mate ahora mientras termino de editar este video porque me voy a morir de hambre y después vamos a salir. Sí, chicos. Esto es la vida del youtuber real. O sea, no paras un segundo. Y de hecho ustedes van a ver que yo voy a estar de vacaciones y voy a seguir subiendo historias a Instagram, voy a seguir haciendo vlogs y voy a seguir subiendo videos al canal principal. Que muchos de estos los estoy grabando ahora, pero muchos no, entonces los voy a tener que grabar allá. Bueno, nada. Voy a seguir editando un ratito más y ahora cuando me voy para la casa de mi hermano a darle de comer a mi sobrino, los llevo conmigo para que me acompañen. No, 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 no. Está todo listo. Ese gatito. Voy a hacer unos mimitos. Ahí está. Chau, Boris. Chau. La tía se tiene que ir. Chau. Bueno, gente. Hora 7.50 de la mañana. Estaba Toti haciéndome unos mimos porque me va a extrañar. Estoy muerta. No doy más. No doy más, no doy más. Estoy por morir. Me tengo que poner a hacer la valija. Subí tres videos. No me van a alcanzar ni loca para todos los días que me voy. Pero bueno, voy a ver cómo hago. La verdad no sé. Así que me voy a poner a terminar de hacer la valija ahora. y vamos a ver si me entra Toto porque, nada, vamos a ver si entra Toto. Bueno, gente, ya estoy en el aeropuerto. No quise bloquear un poco allá porque estaba lleno de gente y me da un poco de vergüenza todavía. Pero bueno, me encontré un lugarcito re piola. Mira, les voy a mostrar. Está todo vacío. Está genial. Y para allá también. Está bastante vacío. Y mi puerta está allá al fondo. Así que solamente tengo que esperar acá, acostada, durmiéndome en la fiesta. Chao, buenas noches. Nos vemos en un rato cuando entremos a la puerta. Chao, buenas noches. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!